Siento pena Pena porque te quise Te verás Quiero que canten conmigo Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día Tener Todo el mundo A tus pies Siento lastima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo corto en tu voz las veces Porque yo sé que sufres con él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Ayúdeme Ay, yo Yo que te conozco a ti Quiero decir que estás arrepentida Ay, yo Yo que te conozco a ti Quiero decir que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Demorando como el mar Toda tu malicia Ay, yo Otra vez Me atrevería a jurar Que vas a arrepentir Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Ay, yo Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Quiero decir Que estás arrepentida Las manos arriba Todo el mundo Que se escuche a mi gente Te conozco bien Estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo Y tu piel Me atrevería a jurar Que me extrañes mujer Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás A mi puerta Y para ese momento Siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Uhhh Regresarás Y aquí te espero de gritar Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam pap Pam, pam Paparadimara, paparadimara Paparadimara, paparadimara Paparadimara, paparadimara Paparadimara, paparadimara Yo lo sé, dime que volverá otra vez Yo lo sé, dime que volverá Yo lo sé, dime que volverá Yo lo sé, dime que volverá